Al principio tenía la impresión de que esta serie tenía solamente como objetivo deleitar al público masculino y a una que otra fémina que le interesara esto. Sin embargo, tras ver la serie y entender la historia que había, me pude dar cuenta de que englobaba varios mensajes que fácilmente pueden quedarse grabados en una persona. Sin embargo, este es un tema del que me gustaría hablar en un video futuro, cuando toda esta saga termine. Hablando en cuanto a mi saga de videos, pero bueno. El caso es que esa fue la razón, o fue una de las razones por las que esta serie se coronó como una de mis favoritas. Y ahora, en esta nueva temporada, es decir, Senran Kagura, Shinobi Master, Tokyo Jouma Gen, aparte de que ha habido una buena historia, mucha fanservice, mucha comedia, también ha habido algo que he podido notar. Y es el hecho de que posiblemente y desgraciadamente la serie esté llegando a un punto de desenlace que es diametralmente distinto al que llegamos a ver en su primera temporada. Y lo que más me duele, es el hecho de que tal vez involucre a una de las personajes con las que más me encariñé de toda la franquicia. Aska ¿Qué onda chavos y chavos? Y sé que esto sonará como una grabadora sangrona, pero tengo que decirlo porque es mi obligación como creador de contenido. Si no has visto el capítulo, te recomiendo que lo vayas a ver, porque voy a decir spoilers. Así como también, recomendarte que veas las opiniones de los capítulos pasados, cuyos links los voy a dejar en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Finalmente, la invasión de los Yoma a nuestro mundo ha comenzado. Y, como era de suponerse, la respuesta de nuestras protagonistas shinobi no se haría esperar. Por lo que vemos a todas las chicas, o al menos a casi todas, peleando en la ciudad contra estos seres que tienen como objetivo destruir a todos los shinobis, sin importar si pertenecen a la facción de la luz o a la facción oscura. Mientras todo esto sucede, Kagura y sus compañeras observan lejos de la ciudad. Y entonces, Kagura toma una decisión. Y es formar una super barrera shinobi para minimizar el daño y evitar que los Yoma escapen de la ciudad. El único problema aquí es que, bueno, deja a todas las chicas básicamente en traje de baño. Lo que se traduciría como modo frenético, aunque también estoy seguro de que este es el combate mortal, o modo combate mortal, pero en fin, luego tendrá que buscarlo. Sin embargo, llama la atención de que Ikaruga sale totalmente desnuda. Pero, como diría Merlin, detalles. Aunque aquí lo diría Kagura. En fin, mientras la pelea continúa dentro de la super barrera shinobi, a lo lejos, Fubuki y Rasetsu observan la batalla. Y entonces, Rasetsu decide ir a apoyar a sus demás compañeros, es decir, los Yoma. Y en el momento en el que Rasetsu se va, aparecen dos personas. Senho y Gekko. Quienes le dicen a Fubuki, que a pesar de que la respetan por todo lo que ella les enseñó, no pueden dejar que ella destruya el mundo. Pero sobre todo, que destruya a todos los shinobis. Por lo que, desenfundando sus armas, se disponen a pelear contra Fubuki. Quien, con una mirada sarcástica, decide aceptar el reto. El cual, a pesar de la increíble habilidad de Senho y Gekko, termina ganando, derrotando a las gemelas. Mientras tanto, dentro de la super barrera shinobi, al parecer, las chicas han tenido éxito en derrotar a todos los Yoma. Sin embargo, todos estos Yoma derrotados, se fusionan en uno solo. El cual, no solo es más grande, sino también, más fuerte, y más rápido. Una combinación, totalmente, mortal. en medio de toda esta pelea, y sin saber ya qué hacer, de repente, Yoma aparece en la palestra, con una idea, bastante fumada, pero que, puede funcionar. Fumada en el sentido de que, es una idea de su séquito sadomasoquista, pero que puede tener, una probabilidad de éxito. Y es, atar al Yoma. Pero, menuda manera de atarlo. El caso es que, finalmente, esto funciona, y le permite, a Yumi, Komura, y Miyabi, utilizar, sus artes secretas ninja, o hidden ninpo, para, tumbar en el suelo, al Yoma. Finalmente, cuando se disponen, a destruirlo por completo, de la nada, aparece, Asuka. Quien les dice, que no deben matarlo. Ya que ella, se encargará del resto. Y es entonces, cuando utiliza la técnica, que Kagura, le enseñó, desde hace tiempo. El Fuma, Kori. Obviamente, esta técnica funciona, ya que, el Yoma, es sellado, y regresado, a su mundo. Sin embargo, nos damos cuenta, de que Asuka, se está debilitando, aún más, por el uso, de esta técnica. La cual, como le advirtió Kagura, puede matarla, si la sigue usando. Sin embargo, parece que nadie, tiene conocimiento, de esta técnica. Y al parecer, todos ignoran, este hecho, debido a que, han logrado, la victoria. Es decir, el hecho de que, han logrado, expulsar a los Yoma, de este mundo. Sin embargo, hay tres personas, que no están convencidas, del todo. Y esas son, Yomi, Homura, y Miyabi, cada una, teniendo sus razones. Primeramente, Yomi, se pregunta, que es esa grandiosa habilidad, que ha utilizado Asuka. Por otro lado, Homura, se pregunta lo mismo, pero además de todo, se sigue preguntando, que es lo que Asuka, le sigue ocultando. Finalmente, Miyabi, se pregunta, si realmente, Asuka, hizo esto, por los Shinobis, o si realmente, está colaborando, con los Yoma. Pueden haber, muchas preguntas, pero al final, solamente, hay, una respuesta. Una sola verdad. Tiempo después, de la batalla, en la ciudad, Yomi, decide buscar a Asuka, para hablar con ella, y preguntarle, en qué consiste, esa habilidad, del Fumakori. Pero además de todo, por qué, es que sigue teniendo, un semblante, reservado, sin revelar, todo, lo que debería. Sin embargo, a pesar de que Yomi, la aborda de un modo amistoso, Asuka, se sigue negando, a decir la verdad. Y es entonces, que vemos de nuevo, aquel momento, en el que ella, fue derrotada, por Senho, y Gecko. Ya que resulta, que mientras ella, estaba tendida en el piso, herida, Fubuki, apareció ante ella, diciendo, que no, iba a matarla. Ya que esperaba, que ella, contara, la horrible historia, de los shinobis. Y solo por eso, la dejaría vivir. Y es entonces, que le susurra, algo al oído, a Asuka. y le explica, que eso, es el pecado, de los shinobis. Volviendo al presente, Asuka, vuelve a decirle a Yumi, que no, va a decirle nada. O más bien, que no puede hacerlo. Y es entonces, que Yumi, decide seguir insistiendo, diciéndole a Asuka, que va a apoyarla, ya que esta, es una carga, que no debería llevar, ella sola, que necesita ayuda. Y aparentemente, estas palabras, logran acertar, en el corazón de Asuka, y cuando está, a punto de decir la verdad, aparece, Fubuki. Quien de nuevo, vuelve a plantear, la misma pregunta, que plantearon, ella, y Rasetsu, en el capítulo pasado. Y es el hecho, de si realmente, los Yoma, son una amenaza, para la humanidad, y por ende, son los verdaderos villanos, en esta historia. Si realmente, no fueron, los shinobis, los que decidieron, erradicar, a los Yoma, por despecho propio, sin considerar, lo que ellos entienden. Y es en ese momento, en el que Fubuki, hace una revelación, extremadamente impactante, que aunque ya me dolía, un poco de esto, escucharlo, realmente, fue algo, que me dejó helado. Y es el hecho, de que Fubuki, es hija, de un Yoma, y un ser humano. Finalmente, en los últimos minutos, del capítulo, podemos ver, a Kagura, detectando, otra puerta, del mundo de los Yoma, abriéndose, en otro lado. Y el lugar donde detecta, que éste se abrirá, es en un pozo, de aguas termales. Y allí, finalmente, el capítulo, termina. Al igual que en los capítulos, anteriores, éste, ha dado mucho, de que hablar, y ha dejado de nuevo, ese sentimiento, de intriga, que, ha caracterizado, esta serie, pero que sobre todo, le queda, bastante bien. Porque ahora, se nos suma, otro problema, y es el hecho, de que ahora, surge un cuestionamiento, de lo que cada una, de nuestras protagonistas, ha creído, a lo largo de su vida, por lo que ha luchado, y por lo que seguirá luchando, el resto de su vida. Y bueno, en mi caso, también, me sigue gustando, este capítulo, porque de nuevo, se le está dando, un cierto enfoque, a Asuka. Aunque tristemente, ese enfoque, puede que, como he dicho, la termine llevando, a un desenlace, bastante, trágico. Y bueno, ya lo he mencionado, muchas veces, Asuka, ha sido de mis personajes, favoritos. Principalmente, por, su personalidad, alegre, gustosa de ayudar, a los demás, tal vez torpe, pero que, la he podido ver crecer. Y eso fue, desde la primera temporada. Por eso, es que a mi me gustó, tanto, como personaje. Porque fue un personaje, que lo seguí, a lo largo de la serie, y tanto me gustó, como fue planteada, en el anime, que decidí buscar, mucho más de ella, pero en su historia, en los videojuegos, de Senran Kagura. Y es por eso, que ha sido, uno de los personajes, con los que más me he encariñado. Y repito, espero, que no muera. Porque me van a ver, con una, caja de pañuelos desechables, llore, y llore, y llore. Y no estoy exagerando. Pero en fin. Creo que con esto, la opinión, del noveno capítulo, ha terminado. Si les gustó, me gustaría que me dejaran, un pulgar arriba. Si acaban de descubrir este canal, los invito, a que se suscriban, y formen parte, de la comunidad, de The Fox Freeze. Y a la gente, que ya forma parte, de esta comunidad, les mando un abrazo, y de nuevo, les doy las gracias. Y espero, que el contenido de mi canal, les siga gustando, y que sigamos en este relajo, juntos, por mucho más tiempo. También los invito, a unirse a mi grupo de Facebook, El Comité, a visitar mi canal secundario, Fox Vlogs, y por supuesto, a visitar, los canales, de mis camaradas. Player, aquí a Chris, King Mob, aquí va Red, The Next Room Project, Explosion Monsters, Hatseri de Sia Pak, Studios Herm, y también, escuchar, The Next Room Project, todos los sábados, de 9 a 11 de la noche, hora Ciudad de México, a través de Amamut.com. Y claro, no se me podía olvidar, que visiten, el canal, que Player, otros amigos, y yo, comenzamos. Es decir, Legion Bunta. Y bueno pues, esto es todo, y sayonara chavos. ¡Suscríbete al canal!